¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Nos. Hoy día nos encontramos con una tremenda invitada, súper interesante de conocer tanto su historia como su actividad laboral. Ella es abogada, exdirectora regional de la Superintendencia de Educación. Actualmente se encuentra cursando un MBA en España, madre de tres hijos maravillosos, chilota de corazón, Patricia de Sanzana. ¿Cómo estás, Patricia? Hola, bien. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y también venir a contarnos un poquito más de tu historia y también de la importancia que tiene, sobre todo hoy día, con la contingencia, el tema de educación, con el tema de la pandemia. No, feliz, feliz. Me parece que es importante que la gente entienda también muchas cosas que están pasando, que a veces no se explican detalladamente. Patricia, ¿cómo llega un abogado a trabajar en educación? Mira, yo creo que hay dos cosas que me marcaron. Una es que durante mi vida la educación siempre me obligó a cambiarme de ciudad. La primera vez fue cuando me fui interna con mi hermana menor a Puerto Montt, a un colegio monja, interna, chica, fue mi primera salida, pero fue por la educación porque yo estudiaba en un colegio en Ancú, que era el colegio alemán que se cerró y los más grandes se vinieron a Osorno. Y yo era muy chica para que mis papás me mandaran, así que me quedé en Ancú por un buen rato. Y ahí fue una experiencia súper linda porque estuve en lo que se llama la escuela anexa a la normal. Y Ancú fue una de las pocas ciudades en el sur de Chile que estuvo escuela, la escuela normal donde se formaban los profesores normalistas. Bueno, me vine a la Inmaculada y después de acá me fui a estudiar Derecho a Concepción, otra ciudad. Y así, cuando tuve hijos, también empecé a movilizarme porque vivía en Chiloé y queríamos que tuvieran una educación donde se aportaran otras cosas como el deporte, la música, que no estaban como muy desarrolladas en la isla y nos vinimos a Puerto Vara. Nuevamente por la educación. Entonces, siento que la educación siempre me ha obligado a moverme en la vida. Yo lo interpreto así ahora. Y lo otro es que yo creo que a mí me marcó tener un papá que era profesor normalista. Mi padre fue político, muy conocido por político y tuvo unos emprendimientos privados, varios, digamos, pero su formación base es la educación. Entonces, yo creo que me doy cuenta ahora que nada de eso fue casualidad y llegué a educación porque tuve el privilegio de ser la primera directora de la superintendencia, entonces me tocó armar la superintendencia. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue súper desafiante. Primero porque los abogados no estamos formados. Mira, los abogados hacen derecho laboral, hacen derecho de familia, civil, penal, pero no hay un, no sé si ahora, pero no hay un derecho de la educación. Ahora hay doctorados y posgrados en educación importantes. En esa época, estoy hablando de los 80, nada. La ley que crea la superintendencia se dicta en la época de la presidenta Bachelet, pero le toca implementarla al primer gobierno del presidente Sebastián Piñera. Y yo trabajaba pro bono en temas de educación para unas instituciones sin fines de lucro y yo creo que supieron un poco que yo estaba en eso y me invitaron a postular, pero yo no conocía a nadie del gobierno, menos de educación, era todo un mundo ajeno para mí. Entonces dije, pucha, a mí me gusta la educación, pero yo la verdad es que no conozco a nadie. Y participé en un proceso de selección y al superintendente de la época, que fue el primero también, Manuel Casanueva, al parecer le gustó mi perfil y me invitó a asumir el desafío. Tú estabas comentando, Patricia, respecto de cómo fue tu movilidad escolar, cierto producto de que tú vivías en Chiloé, pasaste por Puerto Montt, por Puerto Varas, por Concepción, que es una ciudad maravillosa, yo vengo de ahí. Hoy día, habiendo ya, teniendo harto bagaje, cierto, en la educación, ¿qué opinión te merece eso que hoy día jóvenes como Chiloé, que está ahí, a un par de horas, o ciudades ya más cercanas, pero se tengan que mover para poder estudiar, que no tengan en sus ciudades esa oportunidad como de universidad o de colegios como de calidad, o que puedan terminar su enseñanza media en sus comunas? A ver, yo creo que eso era más grave en la época en que yo estudié, y definitivamente ahí ha habido un tremendo avance, o sea, de hecho, en la actualidad deben existir más de, entre universidades e institutos de formación profesional, más de 100 entidades, y yo creo que está pronta a inaugurarse en Chiloé, particularmente, una sede espectacular en Castro de la Universidad de los Lagos. Entonces, hay otras universidades también en Ancú, yo creo que, en ese sentido, hay opciones en la isla, hay institutos, hay un instituto del mar en Quellón, en Chonchi, donde se forma gente en esa área de especialidad, hay un instituto, había un instituto de educación rural en Ancú, y es probable que se transforme en alguna otra opción, pero... Pero eso no es solamente en tema de educación superior, también lo tenemos en los colegios, que incluso aquí, en lugares tan cercas como en Río Negro, Purranque, por ejemplo, donde todavía tenemos muchísimas escuelas unidocentes en sectores rurales, que uno sabe van a llegar hasta octavo básico y tenemos que empezar a buscar algún internado donde esos chicos se puedan ir. ¿Cómo ves este avance en temas del acercamiento de la educación desde la primera etapa, digamos? A ver, la educación básica y la educación media están garantizadas, y yo creo que el país cambió tanto que no necesariamente la fuga de esas comunas, por ejemplo, tal vez a Osorno, se debe a que no haya opciones allá, sino que se debe a que el mundo rural ya prácticamente no es rural. Se acercó mucho a la ciudad. De hecho, se instalaron hace muchos años atrás subvenciones donde, en mi época, era común ver a los niños del mundo rural caminando hacia las escuelas. Ahora tienen traslados a las escuelas, los van a buscar y a dejar a la casa. Entonces, yo creo que lo que ha pasado es que, y es un tema preocupante en regiones particularmente, es que los jóvenes no quieren seguir en el mundo rural, se quieren ir a la ciudad. Entonces, ocurre muchas veces en liceos, por ejemplo, de comunas chiquititas, que teniendo opciones, ellos ya notan que en octavo, incluso en sexto, los alumnos empiezan a retirarse porque quieren llegar a un politécnico grande, a un liceo comercial de Osorno, te fijas a un liceo industrial. Y eso requiere también enfocar, desde el punto de vista de las políticas públicas, el tipo de carreras que se instalan en esos sectores. O sea, tiene que haber una pertinencia de las carreras técnicas con la realidad. Porque una de las cosas que ocurre es que de repente te encuentras con carreras que no tienen un mercado laboral importante o no son debidamente valorizadas. Y yo creo que ahí hay harto para hacer. ¿Cuál es el rol de una abogada o la función que tú cumplías principalmente en temas de educación? Porque a mí se me viene, o sea, cuando me hablan de abogado en educación, yo, se me viene a la cabeza todos estos temas de bullying, de maltrato escolar. Sí. Pero, ¿qué es lo que abarca toda la función del abogado ahí? Mira, los abogados nos metemos en todos los temas. Es que me hace más sentido porque los periodistas somos más o menos iguales. Sí. Pero es verdad que desde que se dicta la ley de aseguramiento de la calidad de la educación que crea la superintendencia y la agencia de la calidad, se empieza a exigir una rendición de cuentas a los establecimientos que no existía. Ya había departamentitos de fiscalización en el Ministerio de Educación, pero no con la fuerza que se instala en la superintendencia y en la agencia de la calidad, que empieza también a medir, ¿no es cierto?, logros y aprendizaje, ambiente escolar, un montón de cosas que antes no se medían. Y después, con la dictación de un montón de leyes, que a lo mejor ojalá tengamos oportunidad de hablar un poco de las reformas educacionales de los últimos años, claro, empiezan los colegios a tener una necesidad importante de adecuar, o si no los tenían, instalar instrumentos de gestión. Protocolos de bullying, por ejemplo, los reglamentos internos, las relaciones con los apoderados, las relaciones con la comunidad escolar en general. Y claro, es importante la forma en que se escriben las cosas y ahí aparecemos los abogados. Y sin duda, y también hemos avanzado bastante, tú recién nombrás la reforma a la educación, ¿cómo ves tú ese tema? Mira, yo creo que nosotros hemos avanzado tremendamente en educación en los últimos años. Y la verdad es que era necesario. Mira, Chile tiene una tradición de provisión de educación pública y privada. Y ahí me parece importante que eso continúe. Porque también está garantizado constitucionalmente, que exista libertad en el desarrollo de proyectos educativos. Por supuesto que adecuado a la regulación chilena. Pero no solo la llamada ley de inclusión escolar, nosotros conocemos, los abogados nombramos las leyes, nos enseñan que las leyes se nombran por el número que tienen, la 20.845, la 28.903. Pero esa ley, por ejemplo, que se dictó en la época de la presidenta Bachelet, se dio a conocer como ley de inclusión. Y a partir de esa ley, se dictaron también otras reimportantes. Por ejemplo, una que a veces de la que se habla poco, que es la del sistema de desarrollo profesional docente. Una ley que quiere poner al docente en la preeminencia y en la importancia que tiene, que muchas veces la sociedad no le ha dado. Entonces, hay un montón de materias en las que yo diría que hemos avanzado sustancialmente en educación, quedando muchas otras pendientes también. Hay ciertos profesores que se quejan de la evaluación docente. ¿Crees tú que la evaluación es un avance o hoy día necesita reestructurarse, hacer alguna modificación respecto de su forma? Mira, el sistema de desarrollo profesional docente partió el 2016, pero está en plena implementación. O sea, los que partieron del año 2017 son los profesores que están en el sistema municipal. Los que están en el sistema particular subvencionado partieron el 2019 y se terminan de incorporar recién el 2026. Entonces, todavía no podemos hacer una evaluación completa del sistema, pero yo creo que tiene tremendos avances. De partida, va premiando el desarrollo y el crecimiento del profesor en tramos, son cinco tramos. También desarrolla un sistema de mentorías que pueden ser profesores más avesados dentro del propio establecimiento o dentro de la comuna, por ejemplo. ¿Esta evaluación mide competencias del docente? O sea, te lo pregunto si yo soy apoderado a un colegio, por ejemplo, y me dicen que los profesores van a tener que rendir esta evaluación, sabiendo que ellos hay muchos que no están muy de acuerdo, que tienen opiniones diversas. ¿Yo tengo que estar de acuerdo, en desacuerdo? ¿Qué es lo que evalúa esto principalmente? ¿Qué beneficio le puede traer a mi hijo, como alumno, el hecho de tener profesores evaluados? Bueno, de partida, el profesor le trae un beneficio directo porque mientras más evaluado y mejor valorado estás en estos tramos, tu remuneración va aumentando. Y eso me parece que es una valoración importantísima para los profesores en general. Y por otra parte, en la medida que el profesor demuestra más competencia, el apoderado debería sentir la tranquilidad de que su hijo está siendo mejor formado. Porque mucho se habla, por ejemplo, de la gratuidad, que es otro de los grandes avances en educación. Pero la gratuidad sin calidad docente, no. No tiene resultado. ¿Esta sería una forma también de poder calcular? A mí en lo personal me parece. Creo sí también que las universidades tienen que adecuar la malla curricular a las nuevas exigencias que enfrentan los profesores en el campo laboral. Y probablemente ahí todavía hay mucho por hacer. Porque está demostrado también, y hay mucha innovación curricular que ahora está desarrollando el Ministerio de Educación, que las habilidades socioemocionales de los profesores también son importantes. Porque también queremos desarrollar esas habilidades en los niños. Bueno, yo me acuerdo cuando recién, poquito antes de que partiramos el programa, estábamos conversando de lo que era la Universidad de Concepción en este caso. Bueno, en general, lo que era la educación antes, donde teníamos profesores súper capos en sus áreas, pero de repente en temas de habilidades blandas no estaban muy capacitados, muy instruidos, digamos. Quizá eso también es importante fortalecerlo hoy día. El cómo, sobre todo si lo vemos ahora, cómo están trabajando los profesores desde sus casas, digamos, el cómo desarrollar ese tipo de habilidades blandas, cómo desarrollar la capacidad de adaptación al cambio, todos esos factores que en realidad no son técnicos. ¿Sí o no? Absolutamente. Y mira en el contexto en el que estamos viviendo, la distancia que tenemos que tener ahora, no podemos saludarnos con un afecto que se traduce en un beso en un abrazo, ¿te fijas? Entonces, evidentemente, aquellos currículum que pongan el acento en todas estas habilidades que tú mencionas y particularmente en la que estamos viviendo, que es cómo adaptarse al cambio, generan estudiantes con una fuerza mayor para poder enfrentar estos desafíos. Yo creo que tal vez no me extrañaría que muchos niños estén con más habilidades desarrolladas para enfrentar estas circunstancias críticas que los propios padres, que se han visto muy sobrepasados con los niños en la casa y con el sistema de educación. Sí, claro. ¿Cuál es tu opinión respecto de la gratuidad, de la reforma, así como quedó? ¿Dotorga esta gratuidad? A mí me parece muy importante la gratuidad. No se le puede negar valor por la cantidad de niños prioritarios que tenemos en la educación pública en general. Voy a decir esto para no repetirlo, pero para mí tan importante como la gratuidad es la calidad. Y creo que en esa reforma de la ley 20.845 se puso mucho acento en la gratuidad y poco en la calidad. Y creo que ahí estamos al debe. Pero si tú lo piensas ahora en términos de la actual pandemia, la gratuidad, fíjate que va a pasar a ser muy trascendente post-pandemia. Porque hace poco salió un estudio de la UNICEF que dice que se corre el riesgo post-pandemia de que se incremente en el mundo como un 15% de niños pobres. A nivel mundial estamos hablando de 610 millones de niños. A nivel nacional eso igual nos pega. Entonces, si en la última CASEN del 2017, entre 0 y 17 años teníamos niños del orden de 2 millones 400, 2 millones y medio de niños. Esa misma, una encuesta de actividades de niños, niñas y adolescentes mostraba que de esos 2 millones y medio, más o menos 250 mil trabajan. Y de esos 250 mil, como 125 mil trabajaban en condiciones riesgosas para su seguridad y para su integridad. política. Eso podría incrementarse. También a mí, como mujer, como mujer abogado, y frente a una mujer periodista, el tema de género yo creo que también se va a ver afectado. Porque es muy probable que muchas niñas tengan que dejar, por esta pobreza a la que estamos hablando, dejar de estudiar para desarrollar trabajos domésticos o trabajos agrícolas, que también es donde se ha visto mucho a las mujeres, ¿te fijas? Entonces, ahí aparece como muy importante, en mi opinión, la gratuidad, porque yo creo que, post-pandemia, ese puede ser un incentivo, a ver qué, generar incentivo para que los niños vuelvan a la escuela. Estamos hablando, bueno, se va a volver en términos seguros, ¿te fijas? Y yo creo que un incentivo a una gratuidad en la escolaridad va a ser importante. Ya que estamos hablando del tema de la pandemia, es súper importante el tema de los padres que están ocupando hoy día en el tema de educación. ¿Crees tú que son ellos los dados a, digamos, a cargar con esta responsabilidad del educar? Porque ellos hoy día, hay muchos niños de todas las edades que están con clases online y los papás tienen que estar al lado, en definitiva, tratando de ayudarlas a hacer las tareas que entiendan, que se conecten, etc. ¿Crees tú que son los padres los que tienen esta responsabilidad en este caso? O sea, yo estoy convencida que el primer responsable de la educación de sus hijos son los padres. O sea, para mí eso es categórico. Otra cosa es que ellos se hagan cargo del sistema educacional. Obviamente no, pero que duda cabe que en las actuales circunstancias ellos tienen un rol que cumplir. Y todos nos hemos tenido que adaptar en los distintos roles. Y en educación, la superintendencia, la agencia de calidad, los mismos profesores, los establecimientos han tenido que adaptar a esta nueva realidad. Bueno, a los padres también les toca. ¿Sabes tú qué? Bueno, yo también estoy estudiando, yo soy eterna estudiante. Y también he visto mi carrera, bueno, hoy día estoy con este sistema online, y muchos de mis profesores son todos adultos mayores, ¿ya? Porque nosotros somos un curso de puros profesionales que estamos con una segunda carrera. Y en una ocasión nos pasó que una profesora quiso hacer una clase extra fuera de lo que era la plataforma de la universidad. Dijo, ya, nos podemos conectar por Hangout, por Zoom o cualquier otra plataforma. Y se conectó, y nunca la escuchamos. Entonces empezamos, el profe sabe que no se escucha, no se escucha, no se escucha. ¿Por qué no nos conectamos por Zoom, le enviamos el enlace a su WhatsApp, a que sea solo pinchar, pero y eso tengo que descargar algún programa. Decía, estaba toda complicada. Al final estuvimos una hora intentando explicarle cómo nos podíamos conectar, al final no se pudo. Y en realidad yo me ponía en su zapato. Entonces ella decía, yo aquí no tengo ayuda, y era a las 9 de la noche. Entonces decía, tampoco tengo ningún técnico que pueda de forma remota meterse en mi computadora y ver qué mierda le está pasando. Entonces ella decía, qué frustrante para ella. Sí. Y también qué oportunidad de poder aprender del manejo de estas tecnologías y adaptarse a un sistema nuevo de educar. En tu visión con el trabajo y la experiencia que tienes en educación, ¿crees tú que los profesores cuentan con las herramientas hoy día para generar este tipo de trabajo online? Mira, los profesores, los recién egresados, los más jóvenes, se adaptan y ya manejan las tecnologías de la información, las tienen incorporadas en su quehacer diario. El gran problema yo creo que se ha presentado con los profesores que están cercanos a la jubilación o que han manejado siempre la planificación de sus clases de una manera tradicional. Y mira, yo empatizo con los profesores en general. Yo he escuchado a muchos aboderados en distintos establecimientos a nivel nacional, criticando mucho el actual sistema y he escuchado pocas señales de empatía con los profesores porque el desafío que han tenido que enfrentar ellos es tremendo. Es que también está la posición de, chuta, el profe está haciendo su pega nomás, pues también lo he escuchado. Y por otro lado está eso que dices tú, más empático, decir, chuta, nos tenemos que adaptar, colaboremonos entre todos en que esto funcione en definitiva. Pero se han tenido que adaptar trabajando en su casa, igual a veces con hijos, a veces sin terceros. O sea, yo he escuchado de profesoras que se han sentido mal porque el niño no está tranquilo, se quiere sentar ahí con él y de repente en el otro lado están los aboderados con los niños. Yo tengo una amiga que es profesora de una escuela donde tiene dentro de sus alumnos bastantes que son integrados. Niños con Asperger, bueno, con distintos... Proyecto de integración. Exactamente. Y tiene que hacerle clases online y es súper difícil porque mantener a un niño con características diferentes, concentrado, 45 minutos en el computador es súper difícil. Entonces también habría que buscar, digamos, formas nuevas de cómo educar con este sistema diferente. Sí. Yo lo comentaba en el programa anterior que tú contabas que estás en un sistema de clases online en una segunda carrera. Esos sistemas que existen muy desarrollados a nivel universitario y de formación técnica se preparan entre 9 y 12 meses previos antes de subirlos a una plataforma. Imagínate esto, que un día para otro se declara un estado de excepción constitucional, se suspenden las clases y hay que empezar, te fijas tú, a implementar un sistema para el cual nunca un colegio estuvo preparado. Entonces, evidente que esto parte con tropezones y apoyándose en lo que ya existía en las redes, te fijas. Pero yo te diría que a partir de abril, si tú miras lo que ha hecho la agencia de la calidad, la misma superintendencia y el ministerio, empezaron a entregar herramientas a los colegios de cómo hacer estas clases. Ya, perfecto. Bueno, en definitiva, como te decía, tenemos que empatizar, tenemos que ser un poco más criteriosos también de ver que los profes están haciendo lo que más se puede, ¿cierto?, para poder adaptarse. ¿Cuáles crees tú que son los aprendizajes que tenemos que sacar de este periodo? Yo creo que como chilenos podemos decir que somos, debo decirlo, somos analfabetos emocionalmente. Y hay que ponerle más corazón al raciocinio, porque así nos vamos a ir encontrando, me parece. Más corazón, es difícil en estos tiempos más, que venimos de tantas tragedias en realidad. Bueno, no solo, sobre todo, que venimos del tema del agua, después del estallido social, ahora la pandemia, es como bien difícil. Pero la importancia de las buenas relaciones personales se ve en estos momentos. Sí, súper importante. ¿Cómo crees tú que debiese ser el reingreso de los alumnos a clases? ¿De forma normal, de forma parcializada? ¿O tenemos que adaptar definitivamente un sistema nuevo? Va a ser distinto. No va a ser a lo que hacíamos tradicionalmente. Al parecer, va a ser en primavera la posibilidad de empezar a reincorporarse a clases. Pero con estos mismos requerimientos de distanciamiento, va a obligar a los colegios a realizar una serie de modificaciones en lo que se llama, en la jerga de educación, reconocimiento oficial. A adaptar espacios que a lo mejor no estaban diseñados para educación, para poder tener niños más distanciados, te fijas. Y probablemente, a pesar de todo lo que se ha indicado el sistema online, va a mostrar beneficio. Y me atrevo a pensar que podría haber un mix de clases presenciales con clases online. Pienso. Interesante. Patricia, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más de este interesante tema. No se vayan. No se vayan.